¿Y dónde están todos los Psycho Locos? Porque somos totalmente payaso Psycho Locos, como ustedes me lo han pedido ya por mucho tiempo Aquí están las 10 del Psycho con Lady Shani Gracias Lady Shani ¡Sí! ¡Sí! Muchas gracias, oye si venimos saliendo del cine Que padre, ¿verdad? Padre Oye Shani, te puedo hacer 10 preguntas súper rápidas Que no hemos tomado mucho tiempo Pero para que te conozcan más ¿Quién no te conoce? Me refiero a que tus sentimientos y todo lo que haces Conozcan más Oye mira, va la primera, ¿va? ¿Qué es lo más loco que has hecho por amor? Ay, no sé, yo creo que no lo piensas Ya cuando se te pasa el enamoramiento Ya dices, ¿qué pasó? ¿Por qué hice tantas locuras? Pero, ay no, yo creo que sí he hecho de todo Ya no me acuerdo, pero sí he hecho de todo Aquí les pregunto ¿Qué hubieran hecho ustedes? Es de todo, te entregas mucho De todo, de todo Te entregas mucho, esto está padrísimo Eso es muy bueno Entregarse en el amor, eso es indispensable para la vida Así es ¿Película o serie favorita? Ah, American Horror Story Ah, muy bien, esa es buena, está muy padre Me encanta, me encanta Y nada más, no sé, con algún hombre Realmente con mujeres, pues así de decirte, no sé Yo voy a traer en el... Mujeras con Alfredo Adame ¿Es el uniforme? ¿Qué es? No sé, ellos no podrían ser De los monstruos, de los liosos Sí Esos liosos Exacto, esos liosos Oye, tatuaje en la espalda o perforación en la nariz En la espalda, de hecho tengo uno en la columna ¿Cuántos tatuos tienes? Ay, ya, ya perdí la cuenta Esta pandemia me ha dejado muchos tatuajes Me ha hecho como 20 yo creo Muy bien, órale, 20 En esta pandemia, entonces ya tengo como 30, 40, no sé ¿Qué te hubiera gustado ser si no hubieras sido luchadora? Veterinaria, médico forense, psicóloga, no sé, algo así Me gusta mucho ayudar y escuchar a la gente Oye, los añitos No lo sabía A los animales te encantan, ¿verdad? Los amo, los amo ¿Quién era tu ídolo de niña o ídola? Ah A ver, de la lucha y de la vida De la lucha Cuando empecé a ir a las luchas, era muy muy fan de Místico Bueno, todo el día se va Pero pues fue que me pasaron a gustar las luchas en la arena Místico Cuando hice su boom místico, ¿no? Sí, 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 estaba en su boom Y bueno, creo que normal no tengo Normal no es así como de que hay ¿Un cantante, alguna cantante, actriz? Yo creo que Chespirito Chespirito, es muy bueno así En tu abrazo el señor ¿Qué cinco artistas va en tu playlist? ¿Quién tienes en tu playlist? ¿Quién diría en tu playlist? No, está muy loca mi playlist Pero tengo de todo Tengo de rap, me encanta el rap No sé, también tengo de reggaetón Tengo de todo Pero tengo, yo creo que Bad Bunny Tengo Alemán Tengo la banda Bastón Este... Tengo algunas de banda también José José Tengo de José 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 Tengo revuelto Esas no pueden faltar La lista Tengo revuelto, sí Muy bien, muy bien Oye, si tuvieras que ver Todas las películas de solo un actor Por siempre ¿Quién sería? ¿Quién es que sería? No sé Me gustan mucho las películas mexicanas Me gustan mucho así Tipo la de Inferno Y eso es Damian Alcaza Damian Alcaza Muy buena cual, señor Sí, sí, sí Y mexicano Eso está súper bien Exactamente ¿A quién así de Ya sea de todo el mundo De los personajes así maléficos Del mundo O personajes buenos ¿A quién matarías? ¿Con quién te casas? ¿Y a quién besarías? Ay, yo así de nada Este... Déjame de acuerdo Déjame de acuerdo Está Hitler Está Donald Trump Que también es bien... Ay, sí Yo creo que mataría Eso es más No, no, no Yo creo que mataría ¿Eh? ¿Con quién te casas? ¿Con quién me caso? ¿A quién me gusta? ¿A quién me gusta? No, no, no De acuerdo Este... Está difícil, ¿eh? Me agarraste así en curva Yo creo que... Me casaría con... Superman, yo creo ¡Súperman! Yo te conozco Muy buena ¿Y a quién besarías? Al guasón Al guasón Mejor me caso con el guasón Mejor me caso con el guasón Y besaría A Superman Muy bien Oye, ¿qué es lo que más... Te gusta de ser luchadora? ¿Qué es lo que más te gusta de ser luchadora? Ay, todo lo que te da la lucha O sea, la gente El contacto que te da la gente Las experiencias que te da la lucha libre Que te regala Yo creo que eso es lo que más amo De ser luchadora Este... Me ha permitido ir a lugares que no... Que no sabía El que la gente te admire Conocer animitas Animitos A gente también del medio Que me ha unido Creo que es lo más bonito Las experiencias que te dejan la lucha libre Es lo que más amo de esto ¿Cuál es tu hobby? ¿O qué te gusta hacer de hobby? ¿Qué es lo que... Tienes algún hobby? ¿Dormir? A mí también Sí, realmente no mucho Pero pues me gusta el gimnasio Me gusta el cine Me gusta leer Me gusta dormir Me gusta estar en casa Amo estar en mi casa Disfrutar Ver series Ver películas Estar en mi camita Es lo mejor Oye, y nada más un mensaje Para todos los psicolocos Que me quieras decir Muchas, muchas gracias Ya no se me ha dado la oportunidad Pero bueno, ya estoy aquí con ustedes Vamos a ver si hacemos un video Con más tiempo Así más detallado y todo Sí Pero gracias por haber estado ahí Criéndome Y aquí está un poquitito Es la prueba Es la prueba Muchos te pedían, eh Muchos, muchos te pedían La verdad te lo agradezco Lady Shani Por esta pequeña entrevista Y pues tú sabes que Somos compañeros de hace mucho tiempo El cual agradezco mucho Y que estemos aquí Porque muchos niños que siguen Al igual que a mí Eso está súper genial Sí, eso es lo padrísimo que tenemos Tenemos en común algo así Y aquí estamos juntos Vamos a hacer algo después Juntos más detallado Para que estén pendientes De esta sorpresa Claro que sí Muchas gracias Psycho Locos Vamos a decir Así que gracias Psycho Locos Por esto Vámonos Cuídense mucho Vamos Vamos a charlar con todos Nos vemos en Triple María Mira, ha hablado de Triple Manía Chessman, Chessman Yo sé que tú eres rudo Permítame Yo sé que tú eres rudo Yo sé que tú eres rudo Pero pues bueno Aquí todos los Psycho Locos También en algún momento Tienen también Una preciosa a ti Pero ¿sabes qué? Vamos a hacer algo Y hemos tenido problemas Me acuerdo lo que pasó En la última grabación Sí, sí me acuerdo Dime qué es tu frase Se me ofrece que les expliques a todos los Psycho Locos Cómo te estás preparando para Triple Manía Por favor Si nos lo puedes decir Si nos lo puedes contar aquí No estás grosero Por eso tuvimos la bronca el otro día Vamos a hacer una cosa ¿Quieres darle una mejor visión a tus Psycho Locos? Te espero mañana en el gimnasio Para que veas la preparación Antes de Psycho Manía Ok va Bájame Me dame la idea ¿Qué les parece Psycho Locos? Nos vemos ahí en el gimnasio Para hacer la preparación Gracias 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 Psycho Locos Somos totalmente payasos Gracias ¿Y dónde están todos los Psycho Locos? Porque somos totalmente payasos